El Grupo Municipal Popular advierte que a pesar de seguir con 17.000 personas paradas en Castellón, los proyectos estrella del bipartito en materia de empleo siguen sin arrancar. El análisis de lo gastado en los tres primeros meses del año pone de manifiesto que proyectos por valor de más de 750.000 euros siguen inactivos, en especial el de fomento de la economía social y los jornales de Vila, que fueron impuestos por Castellón y Moviment como condición para aprobar los presupuestos.